Como ya sabéis, este es mi cuarto año en Estados Unidos y en el vídeo de hoy os vengo a contar qué estoy haciendo aquí y por qué estoy aquí. ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al Show de Rock. Algunos me habéis preguntado que qué estoy haciendo aquí en Estados Unidos, que si estudio, que si trabajo, y en el vídeo de hoy os lo vengo a contar todo. Yo soy profesora de español y también soy estudiante en la Universidad de Georgia y para poder estar en esta posición tienes que tener una beca que se llama TA-SHIP y entonces con esta beca lo que hacen es reducirte el precio de la matrícula y además te dan un trabajo, el de profesora de español en mi caso, que te permite vivir aquí y tus gastos, tus casas y tu todo. Que por cierto, si estáis interesados en saber cómo conseguir esta beca, dejadme en los comentarios y yo os haré un vídeo explicándolo. Vamos a empezar hablando de mi faceta como profesora y yo, como ya acabo de decir, enseño español aquí en la universidad. Enseño los niveles básicos de español, esto quiere decir que los estudiantes que entran a mis clases saben muy poquito y poquito a poco van aprendiendo así a hablar, a escribir y van progresando, progresan, progresan. Yo tengo dos grupos y enseño a estos dos grupos tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, 50 minuticos cada día. Y yo pues tengo todas las funciones que tiene una profesora normal y corriente. Yo preparo mis materiales para mis clases, yo tengo que corregir todas las actividades que mis estudiantes me hacen. Colaborativamente con mis compañeros de departamento preparamos las pruebas y también los exámenes parciales y finales. Tengo tres horas de oficina a la semana. Durante estas tres horas de oficina, los estudiantes pueden venir a la oficina, preguntarme sus dudas. Estas horas también se utilizan cuando un estudiante se ha puesto malico y no ha podido venir a un examen. Pues aprovechamos y lo recuperamos en la oficina. Y para eso son básicamente las horas de oficina. Los estudiantes de español también tienen que hacer exámenes orales y tienen que hacer unas composiciones que son como una especie de relación, básicamente. Entonces, pues tenemos que preparar los temas sobre los que van a hablar y sobre los que van a escribir y luego también toca corregirlos. Como soy una teaching assistant, hay una coordinadora del programa de español y esta coordinadora viene a observar mis clases todos los semestres y ella me va dando feedback, ella me va diciendo las cositas que puedo mejorar y la verdad es que tengo a mi coordinadora contentísima conmigo. Y mi coordinadora viene a observarme una vez al semestre. Yo me encuentro en el departamento de las lenguas romance, entonces en mi departamento hay un montón de lenguas. Puede estar el español, el italiano, el portugués, francés... Entonces, si te dan esta beca para mi departamento, lo que tienes que hacer es tú dirigir tu clase del idioma que se te asigne. Pero esta beca te la pueden dar para cualquier tipo de departamento, para el de ingeniería, el de matemática, de lo que sea. Lo que pasa es que normalmente tus funciones pueden ser diferentes. Básicamente, en estos tipos de departamentos, lo que haces es ser el asistente de un profesor principal. Entonces, te puedes dedicar a corregir, a contestar e-mails, a ayudar a los estudiantes cuando tengan preguntas... Entonces, pues puede ser que la cantidad de trabajo sea un poquito menor. Porque no sería el profesor principal en la clase y yo no tengo ayuda. Yo soy yo y voy yo todos los días y nadie me corrige nada. De hecho, aquí los TAs, que son los que tenemos estas becas, suelen tener esta posición de más bien asistente de otro profesor. Por eso, cuando yo les comento a mis estudiantes que son TAs, se sorprenden porque soy yo la que se encarga de absolutamente todo. Otra de las cosas que les sorprende a mis estudiantes es que yo también sea estudiante y que, gracias a esta beca, tenga que llevar las dos cosas a la vez, tanto enseñar español como sacarme mis estudios. Pero antes de contaros lo que hago como estudiante, vamos a aprovechar y nos vamos a suscribir. Y en la cajita de comentarios os dejaré un vídeo de mi vida como estudiante aquí en Estados Unidos. Una cosa muy importante, para obtener esta beca no es necesario tener el máster. O sea, tú te sacas tu carrera y tú puedes aplicar a esta beca y venirte aquí sin el máster y sacarte el máster aquí en Canal Yard, en Estados Unidos. Y ahora sí ha llegado el momento de contaros lo que estudio. Yo, ahora mismo, estoy estudiando un doctorado en lingüística hispánica. Y entre mis obligaciones de estudiante están tomar un mínimo de tres clases al semestre. Pueden llegar a ser cuatro. De hecho, este semestre estoy tomando cuatro. Y por aquí os estaré dejando el vídeo que hice del comienzo de este semestre. Este semestre, esta cuarta asignatura que estoy tomando, forma parte del requisito del departamento de lengua romances, que es en el que yo estoy, y es tomar una lengua romances. ¿Qué lengua estoy tomando? El portugués. ¿Se me está dando bien? Pues más o menos. Es fácil para las personas que no en español, la verdad. Estas clases que tengo que tomar como estudiante se pueden dividir en dos días, en dos clases de una hora y cuarto, o un solo día, tres horas de clase. Mortal. Porque además suelen ser por las tardes, tipo de cuatro a siete. Así que yo personalmente prefiero que sean en dos días de la semana para que mi mente pueda descansar entre clase y clase, la verdad. Una cosa muy importante de las clases aquí es que aquí las clases llevan mucho, mucho, pero mucho trabajo. Hay tareas todas las semanas, tienes que hacer trabajos finales, hay exámenes cada tres semanas, luego están los exámenes parciales, en fin, un montón de trabajo, sobre todo en comparación con la universidad en España. Y por aquí os estaré dejando un vídeo que ya hice comparando las universidades de aquí y de España. Otro requisito que tengo como estudiante es asistir a ciertos cursos. ¿Por qué? Porque en la matrícula tengo que llegar a X crédito y como con tres clases no se llega, entonces te tienes que matricular en un curso fantasma y este curso fantasma lo que consiste es en que tienes que ir a cursos. Así que tengo que asistir a tres cursillos o tres talleres de aproximadamente hora a hora, hora y pico, a ese mes tres. Es muy probable que el número mínimo de clases que tengas que tomar no varíe de universidad a universidad, sea un mínimo de tres, porque yo en la otra universidad en la que estuve también era un mínimo de tres, pero hay otros requisitos que sí que pueden cambiar de universidad a universidad. Yo, por ejemplo, en la otra universidad de Estados Unidos en la que estuve no tenía que sacarme ningún idioma, pero sin embargo, en la que estoy ahora sé que lo tengo que sacar. Otra cosa importante, cuando tú te vienes para acá a Estados Unidos con esta beca, te dan una visa. Y a pesar de que estás trabajando también y tú estás cobrando, esa visa es la visa F1, que es la visa de estudiantes. Y esta visa, queridos, tiene muchas restricciones. Por ejemplo, en la visa pone que solo puedes trabajar 20 horas semanales, que son las 20 horas que trabajas para la universidad, por lo que no puedes decir, venga, vale, pues el fin de semana me voy a un bar a sacarme un poquito más de dinero. Pero no puede ser, solo puedes trabajar para la universidad y no te puedes sacar más dinero. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que con el sueldo que me pagan aquí, a mí me da para vivir, para mis gastos, para mis caprichos, para viajar, para ahorrar, para todo. Hay que administrarse bien, pero da para todo. Y también, si estás pensando en venirte, es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo vivir aquí en Georgia, en Athens, que vivir en Washington. Evidentemente, el sueldo de Washington, a lo mejor, no te da para mucho, pero si te vas a otro sitio menos conocido, una ciudad más pequeñita, puede ser que puedas jugar más con tu dinerito. Y el hecho de que sea una universidad de Nueva York, una universidad de Washington, de California, no tiene nada que ver con que el departamento sea mejor o peor. Tú te puedes ir a una universidad en una ciudad más pequeña, como en la que estoy yo, y que el departamento sea muy bueno, porque yo estoy súper contenta con mi departamento, con mis profesores, y no me arrepiento de haberme venido para acá. Dejadme en los comentarios si os ha quedado alguna pregunta por ahí sin responder y queréis que os la responda. Por aquí os estaré dejando otros vídeos de mi vida aquí en Estados Unidos como estudiante, como profesora, y mi vida en general. No olvidéis suscribiros a mi canal. Un besito. ¡Adiós!